El Barça se ha metido en un tremendo lío por alinear indebidamente a un jugador del filial en la derrota ante el Levante en la Copa del Rey. No obstante, es muy probable que salga impune. Chumi había recibido la quinta amarilla de la temporada con el Barça B y según el reglamento del fútbol español, no podía jugar con el primer equipo hasta que no cumpliera la sanción, cosa que el club ignoró. Sin embargo, el Barça se escuda en una circular emitida por la propia federación en noviembre, donde asegura que una sanción menor como la quinta amarilla se sale de este procedimiento. Además, el Levante tenía 48 horas para presentar una denuncia y ya pasó una semana y no lo hizo. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.